Buenas gente, aquí estamos en un nuevo capítulo de Lost, de la aventura de Minecraft, vale, nuestra pequeña aventura en el mapa de Lost Y bueno, ya no sé en qué capítulo estamos, en el sexto o en el... no sé, por ahí andaremos Ya no sé en qué capítulo estamos, estamos buscando... joder, mira, ya hemos encontrado Estamos buscando... no, 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 el de hierro, joder, casi la cago Estamos buscando suministros, si os acordáis encontramos el diamante justo cuando se nos terminó el pico Y bueno, nada, ahora seguimos un poquito buscando suministros ya para subir y hacer la casa Por cierto, eh... os voy a pedir una cosita porque yo creo que va a ser lo mejor, vamos, yo considero que va a ser lo mejor Lo primero es... antorchita, vale, ahí Y es que la zona donde va a ir mi casa, el suelo... uff, que susto me ha matado Ahora vuelvo, bueno gente, ya estamos de vuelta, eh... ya lo siento por el corte, que me han llamado por teléfono Y bueno, lo que os decía, mi casa está sobre una superficie de tierra Con lo que poner esa superficie me puede costar muchísimo tiempo Tanto por materiales como por... por tiempo, o sea, por poner el suelo Con lo que he pensado que fuera de cámaras ponerlo en creativo O sea, poner un suelo de tierra, o sea, simplemente tierra Y así no tenéis que aguantar nada de poner el suelo Directamente empezamos con la casa y así se hace un poco más interesante la serie Que yo creo que... que, bueno, es que... si empezamos así, uff, nos podemos tirar, vamos Eh... capítulos y capítulos poniendo solo el suelo de la casa Vale Vamos a buscar el hierro que hay ahí Y... y yo creo que ya me voy Vale, eh... por cierto, ya empiezo a avisar que empezaré con los directos Eh... en los directos haré todas las series en directo Eh... bueno, todas esas cosas, ya sabéis Lo he dicho mil veces ya y... Yo creo que ya... Eh... estoy escuchando algo Mira, mira cuánto hierro hay aquí Mira, mira, mira Por aquí hay algo, tío Estoy escuchando No sé dónde está Está por aquí Sí, 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 lo oigo, lo oigo ¿Dónde estás, tío? No Está arriba No Tampoco, tío Uh, mira Pues carbón Vamos a quitar esto Pues está por aquí, eh Lo oigo por aquí No sé exactamente dónde estará, pero Vale, y yo creo que ya podemos ir hacia arriba Empezaremos a hacer la casa Y empezaremos a investigar Eh... lo que es la isla Que es lo interesante de esta aventura, ¿no? No es sólo supervivencia Sino que es una aventura, ¿no? Por eso lo llamo aventura Eh... Oh, hostias Ay, no Comida, comida Comida Tenía comida, ¿no? Tengo comida Espera, espera, espera Aunque sea, aunque sea Ay, Dios Ay, Dios Fuera esto Así A ver Espera, espera, espera Tengo comida Aquí tengo comida Aquí, joder Si tengo comida por todos sitios Coño Mira, los diamantes dónde están Vale Eh... pues dicho Que es una aventura, ¿no? No es un... No es un supervivencia sin más Sino que es una aventura Y yo creo que está bastante bien la aventura Eh... no... No tiene muchos seguidores la serie No sé... no sé por qué No sé si nos gusta O igual este principio todavía es un poco... Torpe Como decía alguno Y puede que tenga razón, ¿eh? O sea, no digo que no Pero simplemente digo que... Bueno Eh... yo creo que puede ser interesante Cuando empecemos a hacer la casa Y ya veréis como... Como os gustará más Vale, vamos a coger todo esto Vale Ya vamos de experiencia bastante Con lo que... Si podemos encantar una mesita Bueno Primero para encantar una mesa Hay que... Hay que hacer otras cositas Que es hacer la mesa lo primero Claro Luego las librerías Pero bueno, las librerías No tienen otro misterio De otro mundo Vale Eh... Esto va aquí Esto va aquí Vale No hay enemigos, ¿no? Ya no me acuerdo ni por dónde Eh, eh, eh Vale No me acuerdo ni por dónde se va, tío Por aquí Vale Sí, por aquí Por aquí Aquí también me dejé el otro día Que no me acordaba Me dejé oro Estaba ahí arriba Aquí me encontré los diamantes Por ese pasillo que acabamos de pasar Me encontré los diamantes Y vamos a dejarlos ahora A buen resguardo O sea, los diamantes Sin duda alguna de más O sea Además seis diamantes, eh O sea, seis bloques de diamantes Vale Por aquí era Por aquí Por aquí venía No Por aquí arriba era Sí, eso es Por aquí arriba Joder, es que ya no me acuerdo Llevo bastante sin grabar esta serie Vale Ahí Eso sí Eh... Esta serie estoy grabando Bueno, estoy grabando un montón de vídeos Hoy es día 20, me parece Y estoy grabando un montón de vídeos hoy Para los siguientes días Con lo que Si me decís algo Y no lo aplico en algún vídeo Es simplemente porque Por eso Porque no Ey Porque no lo he visto, vale Porque estoy grabando todo seguido Y ya en septiembre ya Se supone que todo O casi todo Será en directo Con lo que Bueno Todo lo que veáis Será en directo Vamos a comer manzanitas ¿Eh? Se han comido las dos manzanas de golpe ¿Se da glotón? Vale Ahí También tenemos que Traer Ah, bueno Sí, tenemos un spawn de cerdos ahí Aunque quiero hacer una granjita En mi casa de arriba La granja lo he hecho arriba Porque... Espera Por aquí, ¿no? Eh... Un keeper Un keeper Un creeper Un zombie ¿Dónde está el creeper? ¿What? Vale No sé dónde está el creeper Pero lo dejamos ahí Vale Perfecto A ver qué tenemos aquí Tenemos... Una espada de piedra Un me... Ah, un mechero Voy a cambiar el mechero por... Por este palo Que no me sirve para nada Las semillas me da igual El pico ¿Qué es esto, tío? Ah, vale Es un hueco Pico Vamos a dejar esto aquí Esto vamos a cogerlo Esto también Esto cogemos Así Esto lo voy a cambiar por... Por, 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 por Por esta pala Y... Y ya está Voy a bajar un poco de volumen Joder, que está a tope Siempre se pone a tope de volumen Qué asco Aquí no tenemos nada Y aquí tampoco tenemos nada Con lo que... Bueno, igual... No, no, no Si no tengo sitio Con lo que... Vale Vamos a ir para arriba Y nos dejamos todo en casita Ordenadito Vamos a empezar a hacer una casa pequeña Un refugio pequeño Vale ¡Uh! ¡Pum! Cabrón ¡Oh, bueno! Mira Vamos a pensar en positivo Tenemos más tierra Vale Eh... ¿Qué más deciros? Espera un momento Siete antorchas Vamos a poner aquí antorchitas Vale, así Porque si... Si nos ha aparecido aquí Si nos ha spawneado un creeper Es porque hay demasiadas sombras Y oscuridad Vale Pues nada Vamos a seguir Vamos a poner igual aquí Un... Un weapon Add... Eh... Entrada Cueva Uno No sé por qué pongo Espera Entrada Cueva Uno Vale Así Listo Pues dejamos ahí la entrada Por si algún día queremos entrar más ¿Vale? Y nos vamos para nuestra casita Ya... ¡Uh! ¿Por qué están los árboles cortados? Igual vendría yo aquí a cortar árboles No sé Mira qué bonitos son, tío Me voy a llevar ¡Mira los pequeñitos! Qué bonitos son, tío Me los voy a llevar para casita, tío Vale Eh... ¿Qué más deciros? Ah, sí También me dijeron Oye, ¿por qué haces algunos capítulos más largos Y en cómo construir una buena casa no haces más largos? A ver Yo los capítulos no los mido Simplemente en cómo construir una buena casa Tengo un objetivo Estoy en creativo Y ese objetivo es mucho más fácil de conseguir cuando estás en creativo ¿No? Aquí, por ejemplo, para llegar a la casa pues tengo que ir andando No tengo muslos Tal o lo que sea Entonces me cuesta muchísimo más Y no calculo demasiado bien el tiempo Pero bueno Ya os digo En septiembre esto todo no nos va a afectar para nada Porque todo será en directo O sea No nos va a afectar para nada Eh... Por aquí está el agua Venga Y... Para arriba Perfecto Entonces Eh... Voy a hacer un cultivo Eh... Voy a hacer una casa Voy a hacer una granja Y voy a hacer un... Un bosque pequeñito Ahí arriba Me diréis ¿Y eso todo? ¿Dónde vas a hacer? Pues... Es que el cuadrado que quiero hacer es... Oh Eh... Que... Ostras que me estaban matando tío No llego ¿En serio que no llego? Pues vaya No puedes dormir solo por la noche Vale El cuadrado será gigante O sea No sé de cuánto será Pero va a ser gigante ¿Qué tenemos por aquí? Vale Tenemos seis de esto Tenemos diamantes Tenemos esto Vamos a ir dejando esto Vale Luego tenemos redstone Esto vamos a poner aquí Colocamos uno ahí Vale Vamos a ordenar un poquito Eh... Así Joder Tenemos bastante carbón también Vale Perfecto Vamos a dormir Eso es Así ya dejamos todo listo aquí Y qué más tenemos por aquí Que no me acuerdo A ver qué puntos teníamos aquí de interés Ah Acampamento playa y avión Ah Vale Vale Que nos han perdido Perfecto chaval Perfecto 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 Me alegro muchísimo Vale ¿Cuántos tenemos de hierro? Veinte de hierro Ah Y tenemos quince ya refinaos Vale Pues vamos a hacernos en un momentito Mmm... Así Eso es Unas botas Y me dará pa unos pan... ¡Ah! Mierda Necesito uno más Pues vamos a hacer uno más Eh... Cogemos esto El horno ¿Dónde tengo? No tengo horno aquí Joder Lo he metido antes aquí ¿No? Un horno Sí, aquí está Pues vamos a poner el horno por aquí También vamos a hacer cristal Va a ser importante Eso es Eh... Joder No he cogido... Joder Tenemos carbón bastante Bien, bien, bien Eh... Y lo podemos hacer Vale Perfecto Pues nada Voy a hacerme de... Esto completo Vamos a ponernos Eh... Nos ponemos los pies Eh... Vamos a hacernos completo Ya para salir tranquilamente Sin preocupaciones Aunque sea de vida Eh... Por cierto Hablando de vida Voy a comer estos burlacos Ahí Estamos a tope Bien Y con uno ya me basta Con lo que entramos No, aquí no Aquí Cogemos el hierro Y... Nos hacemos los pantaloncitos Cogemos los pantalones Nos ponemos Vale Ya estamos a tope Esto también de hierro Tenemos los diamantes ahí guardaditos Y esto haciéndose Vale Perfecto Voy a hacer otro horno En un momentito Eh... Así Así Luego haré Dentro de la casa Haré un horno Para cada cosa Es un poco capricho Pero bueno Vamos Voy a coger esto Cogeré así Vamos a poner aquí Vamos a poner Y ponemos haciendo cristal Vale Perfecto Pues... No sé cuánto llevaré el capítulo Eh... Ha sido un capítulo cortísimo No... No tiene mucha cosa Este capítulo Eh... Vamos a... Espera un momentito Mmm... ¿Sabes cómo es? Mira Ya que estamos en este capítulo Vamos a coger la tierra que teníamos Que son 59 Y voy a hacer el cuadrado que pienso que va a ser la casa Entonces El cuadrado va a ir más para allá Vamos a coger de aquí Y luego lo haré en creativo, ¿no? Vale, si me dais la autorización A ver Ya sé por qué estoy haciendo para este lado Ya os contaré Eso es una sorpresita que va a tener la serie Ya os digo que esta serie va a tener muchas sorpresitas Por cierto, ¿qué es ese hueco de ahí? Vale, un poco más para aquí todavía Uf, es que... Vale Voy a necesitar muchísima tierra aquí Poner Vale Vale, todavía más Ahí A ver, así me basta Yo creo que así me basta Un poquito hacia aquí Bueno, aunque igual un poco más largo también, ¿eh? De largo ya... De ancho ya veis lo que está siendo Y de largo va a ser todavía mayor Así que... Es que para llenar esto todo de tierra Es que iba a ser un coñazo Si no Vale Así, un poquito más por allá Voy a gastar los 13 más que tengo aquí Y... Y terminamos ya el capítulo aquí Tranquilamente Fuera de cámaras Hago el suelo Y ya empezamos ya en la siguiente ya Con nuestras cositas A construir la casa y tal Yo creo que queda bonito, ¿vale? Entonces... Bueno, ¿sabes qué voy a hacer? No, ya está Vale, ya lo tengo Vale Aquí voy a hacer así Y aquí la curva Perfecto Pues nada Este va a ser el ancho de nuestra casa Eh... Va a ser gigante Es que tengo muchísimas cosas pensadas en esta casa Ya os digo Y... Y listo Yo creo que esto ya está hecho A ver 15, ¿no? Todavía no Y esto 11 Vale, perfecto ¿No tengo un poco más tierra? A ver, un poco más tierra No tengo en serio más tierra Joder Pues vaya Pues nada Espero que os haya gustado este capítulo Eh... Ya... Ya os digo que esta serie me está gustando muchísimo Porque tengo muchísimas ideas en la cabeza O sea... Vosotros estáis viendo una serie igual al principio Siempre cuesta las series al principio Pero luego después Ya vendrá lo bonito Ya veréis Y nada Eh... Votad el vídeo Compartidlo Y... Nos vemos al siguiente Ah, por cierto Que lo que iba a decir Que se me va la olla Que igual este suelo lo hago en directo Para probar el directo O sea... En cuanto vaya a Pamplona El día 27 o así No sé Voy a probar a hacer un directo Quería probar si va todo bien Tal Entonces como el suelo no tiene mayor importancia De la serie Simplemente es hacer un suelo de tierra Pues igual lo pruebo en directo Vosotros entráis Eh... Me decís que tal va... Eh... Que os parece el suelo Y que os parece el directo Y así Ya dejamos todo listo ¿Vale? Y nada Pues espero que os haya gustado Si os ha gustado un like y favoritos Y nos vemos al siguiente Adiós